Pues bien, ahora regresamos a México con Verónica del Castillo, que está muy bien acompañada, Pamela, y nada menos que de su propio padre, el primer actor, el señor Eric del Castillo. Y es que en exclusiva, él habla por primera vez ante las cámaras de la enfermedad que padece. Adelante, Verónica. Buenas tardes, una vez más. Gracias. Muy buenas tardes, Pamela. Bárbara. Bueno, pues, es difícil ser objetiva en estos momentos para hablar de una enfermedad traicionera como el cáncer, sobre todo cuando se trata del ser humano que te dio la vida, del ser humano, bueno, de los que más amas en la vida. Y pues gracias por esta entrevista, papá. Ay, hija, hombre. Estoy sorprendido de tanto relajo, hombre. Yo me siento bien, yo no tengo nada. Bueno, pues la verdad es que todo lo que iba a ser un secreto familiar hoy se dio a conocer porque una revista filtró la información en la portada y pues bueno, tenemos que hablar de lo que no queríamos hablar y pues quiero que nos digas cómo te enteras de este cáncer prostático y cómo te sentiste. Bueno, mira, empecé a tener molestias de ir al baño en las noches varias veces y pues mi doctor, uno de los doctores, porque tengo varios doctores, me dijo, hazte una biopsia. Y me subió un poco la cosa esta prostática. El antígeno. El antígeno prostático a cinco. Entonces fui y me dijeron, sí, efectivamente tengo cáncer y qué bueno que hablemos de este problema porque es muy interesante para mucha gente. Quiero saber cómo te has sentido, qué tratamiento estás llevando. Yo sé que hoy te fuiste a hacer unos análisis, quiero saber cómo salieron y bueno, sé que también estuviste con tratamiento de medicina alternativa. Mira, que cómo me he sentido de maravilla. He estado trabajando todos los días en la telenovela allá en Mérida, a quien mando un saludo y terminé ayer aquí en la Ciudad de México la última escena. Yo me he sentido de maravilla, créemelo, hijita. ¿Qué más me preguntabas? Que así has recurrido a medicina alternativa. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que la alopatía y las medicinas alternativas no deben estar reñidas. Deben complementarse una con la otra. Es lo que he hecho. El teta-hins, lo que tú me practicas, hijita, de vez en cuando es el reiki. Y cosas así muy bonitas. En Mérida encontré un lugar maravilloso, en un pueblito que se llama Vaca, donde se dedican a tratar el cáncer exclusivamente. Pero yo créamelo de verdad. Y les pido a las personas de arriba de 40 años, chéquense, chéquense. Ahora, según mis doctores, yo puedo estar con esto el resto de mi vida. Y mucha gente se pasa así el resto de su vida. Todos tenemos células cancerígenas. Todos. A unos se les desarrollan más que a otros. Pero si se ven a tiempo, no hay problema. Y hay de cáncer a cáncer y hay de tiempos en tiempos. Y además también es importante mencionar que tu cáncer está encapsulado. Esa es una gran ventaja. Sí, hijita, afortunadamente me hicieron análisis y no se ha salido a pasear a ningún lado. Me dijiste que ibas a hacerte una operación quizá acabando la novela para aprovechar la recuperación. ¿Lo vas a hacer? Pues ahora me dice mi doctor que a lo mejor no hay necesidad de hacer nada. Oye, pero bueno, yo creo que lo más importante y con lo que has tomado esto y con lo que nos has permeado a toda la familia es este sentimiento de esperanza y sobre todo tu gran sentido del humor y la actitud con la que enfrentas este cáncer. Sí, hijita, mira, lo que Dios quiera. Yo me pongo en manos de Dios. Si el señor, yo soy puestísimo, estoy preparado para todo. Pero quiero hacer muchas telenovelas, quiero hacer muchas películas, quiero hacer todavía muchas cosas y que ustedes me aguanten y me vean en sus casas. ¿No tienes miedo a la muerte? No. Bueno, pues te agradezco muchísimo esta entrevista, este encuentro cercano con la gente de primer impacto porque hay muchas muestras. Desde hoy en la mañana estaban sonando los teléfonos de gente preocupada porque hay mucha gente que te quiere. Y yo no quiero que ustedes se preocupen por mí. No se preocupen, estoy bien. Ustedes me ven todos los días, me ven llorando, me ven... Nada. Bueno, pues nosotros también lloramos hoy en la mañana un poquito y mi mamá también, pero bueno, son cosas naturales porque te queremos, pero la verdad es que tenemos mucha fe. No me duele nada, afortunadamente. Y por eso nos vestimos de blanco. Sí, sí, sí. Los queremos mucho. Gracias, papito. Gracias a Erick del Castillo. Quédense ahí, Verónica, por la confianza que ha depositado. Usted me escucha, don Erick, ¿verdad? Sí, gracias a ustedes. Y gracias por compartir este tema tan delicado con nuestra audiencia. Sabemos que es un momento muy difícil y de verdad que, como digo yo, usted también es un embajador de la esperanza y me imagino que están pasando por un momento difícil, pero lo más importante es que han demostrado una unión familiar y eso es lo primordial. Y me imagino que también tu mamá, que adora a este señor y que ha estado siempre pendiente de él, me imagino que está también sufriendo mucho, pero con su apoyo yo creo que va a salir adelante. Me encanta el blanco de esperanza. Gracias a ti, Verónica, por el valor de haber entrevistado a tu padre y por darnos una lección saludada de mucha fe y de amor por la vida. Así que muchas bendiciones para esta maravillosa familia y para usted, don Erick. Muchas suertes y bendiciones. Gracias, Verónica.